Ok, bueno, asistencia C también por los dos lados Nuestro amigo destruidor se va a arrepentir de haber elegido a Chile en la anterior edición No, 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 pero bueno, no, 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 no Bueno, Sparky, tenemos combo de Sparky verde Ay, ay, qué desgraciad Uno, uno y tres Ya empezaron las desgracias Ya empezaron las desgracias, Lea, ya puede ir pensando en el game número dos Salvo que Zama produzca un milagro De ojo Seis barras Zama con seis barras de Sparky Mete una piña y Uy No, pues Se trollea solo Tome, level tres en la cara No tiene Spark para salvarse ahora, así que Ay, baiteadísimo el reflejo, la lectura clara y limpia Empezó mal, pero los stocks sobre Lea están aumentando Todo este tiempo que Lea no estuvo jugando Dragon Ball estaba una alegría Fuente, eh Ah, qué auto-combo Que auto-corrige Obviamente porque es el Draugan Se viene a darle el tres ¡Shit! ¡No! No tiene Loki con esto No, no tiene Loki No, no tiene Loki No, no, no Uy, menos mal No, no tengo poder el techo que se mandó ahí Ah, ah, ah ¿Otro más? ¡Oh, mismo lado! ¡No! ¡No, mismo lado! ¡Mijo, no! Porque Chamberino Cambio de lado ¿Por qué no? Che, creo que me mató, eh Creo que sí Porque puede hacer uno Uno, tres Ah, no, no va a matar con un pixelito ¡No, tío! Ah, ah! y quiso tomar el turno pero no era el momento correcto para hacerlo arranca las aguas en el primer punto lea estuvo a nada del milagro ese sapat ojito porque ahora va a tener tres personajes provisto que no vamos a ver quién le había ganado hablar con esa es la pregunta a la vida no lea sí la había ganado ya mismo también un buen dos h bueno hay roque toque pero Y si esto salvando al día Haciendo que esto sea seguro ¡Oh! ¡Bateamos! ¡Ay! Otra vez batea El rift Y eso fue un starter de 5M ¿Y esto va a doler? ¡Uy, uy, uy! El paz del juicio Y seteamos más ¡Oh! Buenas par directos Sí, buen block Igual por lo que era el vanish Le pegó un rodillazo Y así va Y ahora sí viene Pobrito de todos Le pegó con el dash, Dani Vamos a ver a qué lado viene Mismo lado Mismo lado El bloqueado 6M El bloqueado Wargans el vanish y vanish ¡Ay! Se le fue No, cosas de Dragon Ball Y traemos a Cell Apareció de 17 al frente No, y la asistencia, sí Ataque Perfect Perfect Abtex Quedó Fue a contraí para este muchacho Sabe lo que está Se le ha hecho Ah, ah, ah Queda, queda Y bloquear más Barrera, barrera No, y ahí el Drone Rush En algún momento no iba a ser techiado Y es justo ahora para ese Cell morir Y quedárselo con dos personajes Se murió un millón de opciones, Blackboard En toda esa secuencia Para mantener la presión Tom La presión No, lo agarró en el VQ Otra vez Lo agarró Una vez que pega eso Ah, ah Es la primera vez que usa ese Oki Lea Level 3 Baiteadísimo Baiteadísimo A ver Lea es la conjugación del verbo leer Claramente Pero no la de bloquear No la de bloquear No, no, no Es solo lectura Es el hit ahí en neutro de los kills Uh, bueno Movimiento No Uy Otachi Otachi Se ha quedado regalado Y con la presión de A Que buscamos Que buscamos Mixa Por el no Creo que no alcanza ¿Cómo no va a alcanzar? Se va a llegar a 3 barros Se viene ahí Ah Ta, 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 ta 6M A nada No No, era 6M Si era 6M Pegaba Sí Ah Wifió el Oki Va a depender Va a depender de Kefla Dependemos Conseguir unos buenos OPs No Y se fue Hició 8 con ese Super Dos veces ya lo hizo lo mismo Cerrar esto Doble esa Pilar de los Super Le queda a un Mixa Le queda a un Mixa Le queda a un Mixa Reflec, Reflec Y se va a hablar Cuidado En tema de neutro Vegetta tiene la ventaja Bueno Sí Proveremos de quién es mejor el movimiento Cuidado Cambiante lado Agarró ahí Pero no hubo conversión Ay, ay, ay El momento tenso Esto es El tiempo Es el amigo de Lea Y lo agarra con el Super Dash Vanish Y Lea Empata En Zed Y lo pone contra las cuerdas a BlackBand Lea está teniendo Las situaciones más tensas al final Casi todos los momentos finales de Lea Son tensos Son muy duros De ver No quiere perder Lea Uno a uno Está claro que no quiere perder Lea Te va a pelear hasta la última Va peleando hasta el final Este puede ser el último match De la noche Puede ser Como puede ser Que no Veremos No hay que cantar victoria No, 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 no Más que Con lo que está jugando Yo voy a ser un hombre honrado Si ganamos No voy a poner ningún himno No voy a poner ninguna canción No, no Yo no me voy a poner a camisetar Uy, uy, uy Uy, va en 2L Uy No pasa nada Es el Jumpscare Ese Es el Dragon Ball Jumpscare Si, si Es el mix up del juego Para que estemos dentro A ver A ver A ver A ver A ver 1-1 Muerte clean De Sakefla Uy, por el amor de Dios S2H No No ¿Qué pasó ahí? Eso se lo llama Oplay Oplay No, bueno El buff del 5L que va para adelante Lo único que hace es que pasan cosas extrañas como esas No 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 pone ningún senato Está en peligro Otro Perfecto Atal Uy Dios Muy bien Correcto Bueno Oh No Las reacciones Las reacciones por el señor Lea Oh, mix Con el low No Así Sí Mantener esa esquina Y poner el setup Se viene el Sparking Ahí está el Sparking Y no lo ve No No, no Manito Dijo Y se viene No, no, no 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 Para el ego Un base de Sparking Yo digo Cross up No Empty low Hubo Sparking Y hubo low Y así Le hace Uh, se murió Che Casi Casi Le hace un top Tenía un poquito más de barra Se moría Tome Superdash Del otro lado Esa Esa opción Del segundo salto Y su Superdash Pécnico Muy bien Dije me bloqueado El trade Que siempre le pasa A Cell Cuidado Esquivando Está esquivando Los perfectes Atac Le hago Ahí está El perfect Atac En frames Negativos Y muerto Viene Cell Contra Cell En la arena De Cell Y comandam Por irse full screen Le dijo Venga para acá ¡Lena! Estás louco Como vas a full screen Tremendo ¿Para blocks? ¿Para blocks? ¡Cero no! Esto es uno a uno, último personaje, último toque más o menos Si Si no funciona, comienza el neutro, la danza del neutro Uy, uy, uy Muchísimo mejor que cualquier cosa que pueda proponerse Ya, ya No vi un pin por parte de Lea, lo podría haber usado Oh, el Ertwee No entro, Lea ¿Será suficiente? Ah, no, no es suficiente Se quiera mirando y bloque Otra vez neutro A un toquecito blanco más Y Lea también ¡Ay! ¡No! 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 ¡Le pasó por abajo! ¡No! ¡Le creció por abajo! ¡Muy bien! ¡Bajo! Muy clean ese cross por debajo Y ahora... ¡Lea! ¡Jaaaaa! 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 ¡Jaaaaa!